¡Muchos amigos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Farming Simulator 19 Madre mía, no os podéis quejar, os he dejado descansar muchísimo tiempo Como sabéis, normalmente en verano me suelo pegar mi descansillo, mi KitKat Y en esta ocasión encima he empezado a trabajar, por lo cual adaptarme a horarios Prácticamente todo el día estoy trabajando de 9 a 2 y de 5 a 8 Cuando llegas a casa, 8 y cuarto, 8 y 20 Preparar los telares del día siguiente, sobre las 9 menos 20, 9 menos 25 Suelo acabar, digamos, oficialmente la jornada Entonces, bueno, pues sacarme a mi padre, en caso de que se pueda sacar, que el tiempo acompañe Sacar al perro, cenar, descansar y demás Esta última semana, pues ya, más o menos, mi cuerpo ya se ha adaptado Pero los primeros días, os puedo decir, llegaba a casa reventado Son muchas horas de pie, yo no estaba acostumbrado a tantas horas de pie Mi cadera izquierda, pues desde que tuve la caída con la bici, pues no está 100% No quedó 100%, no tengo nada roto ni nada, ya fue hace casi dos años que me caí Pero se resiente, ¿no? Cuando hago así excesos y demás, se resiente Todos los primeros días, os puedo asegurar que llegaba a casa reventado Y sobre todo con un dolor en la cadera de estar dando tiempo de pie Ahora parece que ya me voy más o menos adaptando a los horarios A estar dando tiempo de pie, al caminar tanto, entre comillas, ¿no? Porque bueno, aunque estés de pie, pues me muevo, ¿no? Para no cargar la cadera, pues me muevo para un sitio, para otro Bueno, acabo cansado, ¿no? Resumiendo Y aparte de eso, pues luego llega el fin de semana, que es cuando yo descanso Yo descanso sábados y domingos Pues me suelo ir con los guajes con mis hijos A ver a mis hijos que estaban, por ejemplo, en julio estaban en León Pues me iba a verlos a León el fin de semana Ida y vuelta Y ahora en agosto estaban para la costa Para un bolecito de aquí, de la costa asturiana Con sus hermanas y sus abuelos Entonces procuro ir a verlos, ¿no? De hecho, hoy es sábado, o sea, que he madrugado para estar aquí un ratillo con vosotros Según acaba aquí, pondréis vídeo a subir Y preparo bártulos y me piro para Me piro para donde están los críos para ir a, si os quiere, a la playa Aquí en Oviedo está frío Está fresco a estas horas, pero supongo que para cosas estará mejor Bueno, de hecho, de que que marche, marcharé sobre las once y media Por ahí doce Que ya habrá abierto el día Así que nada, lo dicho Perdonad por mi ausencia Pero bueno, tenéis ahí unos canales geniales Como es el canal del Cartu El canal de Casalink El canal de Pepe Tienes un montón de El del PR Buah, yo que sé, tío Eso es un consola Mister Pepito el Grillo El de mi amigo el Zorrico Un montón de canales que han seguido subiendo Pues Farming, entre otros juegos, ¿no? Ahora los colegas estos Casalink, Cartu o The Company Están, Mister Pepito, están liados con el Con el Car Mechanic 2021 Que también, si os mola ese juego También podéis pasar por sus canales Y echar un Un vistacillo a sus A sus vídeos Dicho esto, vamos a echar un vistacillo a los mods Que supongo que habrá que llevar la playa apagada Pues un mes y medio Fácil o dos meses Con lo cual supongo que habrá un montón de Que haya metido un montón de telares Cosas que me hará la pena Y otras cosas pues que son Morraya, ¿no? Pero bueno, pues Oye, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Lo que para mí parece un Ñordo De mod, por lo que sea Bueno, no le encuentre utilidad Para autoridad austena Pues esto me va a venir a mí bien Para esto o para aquello otro Bueno, como sabéis Para cargar todos los mods Que han metido Dándole al L3 Que es el joystick izquierdo Hacia adentro Hacia, para adentro Sí, como si lo fueras a Sacar por la parte de abajo del mando Pues te sale todos los mods que hay A ver que más pillas Hostia, mira este Yo me fijo un poco en la foto Luego la foto La verdad no tiene nada que ver Con Con la realidad, ¿no? Attingham Park Muy bien Uy, ya me va lento Ya le he dado el círculo hace un ratín Y no No tira para atrás Eso es que tengo mucha mierda Cuando No sé cuánta capacidad tengo Cargada Luego la miramos Hola, mira este Este es guapo, tío La imagen de arriba Mira, son campos deformes Pero son muy grandes No estoy buscando magas ni nada, ¿eh? Quiero seguir con el de Castilla-León También tengo ahí Joder El de Saba No me acuerdo El nombre, tío Mira ese espacio El de Drácula, ¿eh? Mira que población Tan gigante Tiene de todo Tiene rectangulares Tiene uno así que acaba Que acaba circular, digamos Hostia, cruza un pedazo de río Todo el mapa Que flipa, ¿eh? Bluza Nordischen Land Mira, creo que se acaba de despertar ya Con el fence Mini-Broom Mini-Broom Tiene buen aspecto, ¿eh? La verdad que podemos instalar uno Y echarle un vistazo Mira, por ejemplo Este me ha molado Así la imagen que se ve Yo seguro que ya lo veríamos Supongo Hola, qué guapo El almoz Tafar Qué guapo la foto, tío Qué chulo Con la imagen de arriba Parece que atravesamos el río Y todo 148 megas, ¿eh? No ocupa nada De Katz 64 Este, bueno Pues me llama atención la foto Pero luego Le ven más Que se sigue poniendo guerra American Leafs Farming ¿Y este? Polo La imagen de abajo Qué bestialidad Así que hay campos gigantes, tío Bueno, me diréis Oye, pues probaste más Para que te va a molar Que ya Lo juego yo O lo probé yo Y te va a molar Yo siempre Intento haceros caso Normalmente El Chambery Ballet Este es el de El de Saba Coño, el Chambery Pues yo también lo quiero jugar, ¿eh? Bueno, de hecho es el que tengo instalado De Saba Voy a echar un vistacillo A ver qué va a ir metido Vamos a ver Tractores pequeños Uy, esto qué es, tío Esto parece una cabeza ¡HOLO! Parece una cabeza tractora Esto es más que una Para arrastrar, ¿verdad? Para arrastrar Cosas que pesen Una burrada Bueno Pues va a ser pequeñito No está mal Esto parece que llevan La El bicho ese Para antivuelco También me mola Así cuadradote Y tal Que va a puesto más ahí Qué chulo Hola, chaval Oh Cómo mola, tío Mira la imagen de abajo Ahí con el jogging Qué guapo, tío Y ese cacharro Que está arrastrando Que es para amontonar la caca, ¿no? La caca en este caso Lo que van es ensuciando Eso ya no me mola No me mola No me mola El z-pack de John Deere Los John Deere ocupan mucho Los deos Venga, vamos a ver Ah, Median no ha metido nada Bueno, bueno No ha metido nada, no Yo este no lo había visto El ajo Club Chief Series 3 Yo este no lo había visto El ajo Este No ha metido Pero hay muchas cosas De leña Esos otros Están cacos Hay para arrastrar Vamos a Tractores grandes No me marca nada Pero sí que habrá metido Alguna burradilla Por ahí No hay ninguno Así que me llame Me mola El Deuch El 9 Por supuesto Es muy guapo A ver un camionacos Los americanacos Que a mí no me gustan Me gustan Mira, aquí tengo que actualizarlo El Ibeco Lo voy a actualizar Que sé si me mola El Ibeco Yo también he estado guapo Un Tatra tú Un Tatra Bueno Las camionetas No las suelo usar Para nada Y meter Y meter Mod por meter Que tengo bastante Que borrar Cosechadoras Tenemos tres Un disco Norugas Que fea Tío Mira Esta que pasada Eso que lanza Hostia Y eso que es Hola Mira Se mete el tubo ese Se mete por unos camionacos En el Tandem En la imagen de abajo Se mete el tubo ese Por el camión Para dentro Por el toldo Que guapo Tío Se ve cargar La tolva Y también Los remolques Es pensable Esto Lo que no sé Si es el cacharro Si es adaptador Se puede Poner En otro tipo De cosechadoras Hostia Cuidado Si se puede echar Un vistazo Además ocupa Solo 12 megas Igual es solo el adaptador No me hagan mucho caso No es un pack Que guapo Tío Es pensable Ese mod Date cuenta Que carga La tolva De la cacharra Supongo Y el remolque Era un Tandem La imagen No se si el remolque Pasara para el otro O Ya me lo confirmareis O desmentiréis El que lo haya probado Pero es pensable Mira esto Que pasada Parece esto De la De las canteras Tío Hostia Mola Lo que no me mola Son las urugas Hostia Brazo tolva Tiene que tener Chaval Para meterle ahí En morralla Me mola esto Que Que se pliegan Las cabezales Está guay ¿Y esto qué es? Hostia Mira Se engancha ahí adelante Como vehículo Largo Y tal Cuidado Ancho La hostia Cuidadín Que son muy grandes Bien Bien Cosechadoras De forraje La Clash Jaguar ¿Esto qué es? Foraje A ver este Pack No sé qué es esto O sea Reproducto blanco Mire Mira la bandera De Italia Que se podrá personalizar El mod Es italiano Yo que sé Bueno aquí tenemos Lo de siempre Más o menos Y esto Ves Tío Salve un hierrito Por ahí Mira Para picar maíz Con un tractorillo Pero claro Te doy cuenta Que se tendrá El ancho de trabajo De nada De una Una o dos Ramas Digamos No se nos llama Una o dos calles ¿No? Esto sí mola Estos cacharrucos Yo esto lo probé En la serie mía clásicos Que había La de Jai tirada Para variar Había probado Si no Ese es uno muy parecido Vale En la de remolachas Supongo que no habrá nada Bueno sí Ese es nuevo Hola Es para cargar el tractor Mira Oye que hay una demanda O que sea Bueno Para cargar una Una sembradora Bueno Interesante Estas cintas Tampoco las probé Que coja Que coja La bicha Ah no Mira Como es Va sacándola del suelo Y la metiendo Para el remolque Por la cinta Ah vale Vale Pensé que era una cinta La cogerlo desde el suelo Y llevárselo a O sea como una cinta transportadora Para que me entendáis Caña de azúcar Remolques raros Y eso se supone Que hace el hierro alante Es caña de azúcar No sé Para que vale ese hierrito Caña de azúcar Para subir Palet No idea Mira esto es un Un taller Pero que es esto De trailer Ah una Vivencia Una vivienda Y que hacen caña de azúcar Taller Vivencia Será como si fuera Una autocaravana ¿No? De eso O sea una caravana Foresta Si habrán metido Un mogollón De historia Supongo Mira esto Lo que vimos antes Que cogía Ah no Como un contrapeso Ah si esto Creo que ya lo probé Era para empujar troncos Y eso Creo eh Pensé que era lo que vimos antes Mira Que guapo Hostia es largo eh Y que es autocargable De eso Tiene buena pinta Y este remolquillo Ah para el tractorín Ah está guay Pero no hace falta una pluma Pues los troncos son muy grandes No puedes levantarlos Esto será para picar ¿No? Tocones y de eso Bueno que de cosas Que no tengo ni idea que son Pero bueno bien Hay que le mueve la madera La madera de hace 50 Si me voy a tocarla Pero para afrontar Supongo que no habrá nada O sea nada nuevo Me refiero Hay mucho Pero si nuevo La cinta Y este ¿Qué coño es? Ah para los sacos Pensé que era Para el taller Para levantar el tractor O algo así Ah está guay tío Bueno son cositas Que se pueden Usar Aunque igual A veces tardas más Pero mola Petición para cultivo Mira que guapo Estos packs Supongo que serán Fertilizantes Serán no sé qué Basta guay Luego para cargarlos así Con el traspalé Bien Uy Y este cacharrín Es como un depósito extra Interpreto Este igual ¿No? Uy Que pasada Ahí adelante Pero yo que es Pafuel Bueno y vendrá Todo lo que es Yo muchas veces hablo Y no me fijo Pueblo eso es enorme Mira Jesús Pedazo cacharro Bueno pues Hola que guapa La Amazon Black Panthera Que guapo tío Que chulo Segadoras Esta mola Esta guay Esto no se ve Si yo ande ir A la segadora Mira como la de tractorista A ver 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 ¿Qué era esto? Hostia mira Para mano Buu Que guay Que chachi Lo vi cuando Cuando di para atrás Ahora está la cargadora Mira La band Bueno mira No se ve Esa oscuro Pero muy chiquitilla Esto tal Esto no se ve Hola Hostia Tío Todavía se le puede poner Este cacharrín Flipa Y esto es para los tocones Y eso No sé Es una segadora Hostia Agarra Hola Mira Un electric De estos Para Para ordenar Mamá Ahora voy ¿Qué? Momentí Mira el cacharrillo ¿Pueden poner rodinas? Bueno Es que ya Se habrá despertado ya Mi padre O algo Yo quiero echar una manilla La telescópica Es que a mi telescópica Realmente no me mola mucho A ver Esa más Si no es fea Son ruedacas Y tal Pero no suelen Lo primero que no suelo usarlas No me suelen llamar la atención Vaya Que le molen Pues oye Ese tolito Creo que ya lo habíamos visto Creo Si no es este Es muy similar No, eso no es Porque trae ahí luna Y con lo cual Es nuevillo Mira tío Y esto funcionará En las luces Pues si funcionan En las luces Tiene que molar Probarlo Si es esa flechita Como si fuera de obras Y tal Esta blanca Tampoco es fea Bueno La UTI Transporte El remolcador De esto Mira que guapo Este Joder Eso es un puto trailer Lo cargas Lo dejas ahí Lleno de semilla Lo que sea Patatas Por ejemplo Que luego te valen Para sembrar A ver Remolques Que pasa Más chulis Han metido Mira a ver este El runner Plataforma Con un poquitín De carga Más carga Container Como dice ahí Amazenamiento Del sistema 76% Ya he ido Para atrás Y no va Se me ha quedado Picheado Los pequeñitos Esos son Para La pick up Y esas cosas Mira este Multiliquidos Puedo meterle Un montón de liquidillos Cerveza Bueno Coches Yo ahora los coches No suelo usar Bueno Para hacer un poco El zoquete Claro Pero también Había que ver Un mapa guapo Que se pudieran hacer Saltos Y de todo Para probar Estos bugis Para echar una carrera Con los colegas Hola Que guapa Esta Que guapa Tío Se puede subir Hasta el capó Que guapa Me encanta Luego los manejos De una caca Madre mía Patinete el ex No me fastidies Joder El cerebro Listo Mira Que guapo Va de un Fiat Uno de esos Antiguos El buggy El tractor Ese sí que lo habíamos Visto Y probado Con lo cual Ya salimos Arados Por lo de siempre Un arabo Ni más ni menos Cultivador Por lo mismo Los arados más guapos Más feos Pero bueno Buscas Algo que Que te saque El trabajo adelante Sembradoras Tecnología de abono Cubas de purín Tecnología de empacado Que han metido Te voy a actualizar uno Y Ol Mira que guapo El ol Vale trailer Bueno Te vale para todo Va a meter pacas Va a meter esos depósitos Va a meter pales de lana De lo que quieras Bueno Está bien Son 5000 Pavazos Y esto blanco Que supone que es No sé Esos contenedores No tengo ni idea La imagen de abajo No tengo Que se autocarguen Las pacas O que Y esto tan raro Joder Tú lo que llevas ahí Es un poco amorfo Pero bueno Se sale renta Son 40 pacas Por lo que ponía ahí Chaval 40 pales 40 pales 40 pides Blizzard Express Para las pacas redondas Mira te metes 3 abajo 3 arriba O sea 12 Te di 3 6 No No 16 O sea que son 4 16 4 y 4 8 Si señor Y esto será para cargar No sé Yo coge 4 también Tiene que tener un buen bicho Bueno se mola Si me cosilla Si me cosilla Voy a estar mi madre Con las pastillas de mi padre Si veis el pum 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 Es mi madre Este de aquí arriba El goclet Bizz A papacas Ahí vale una paquita redonda Clavada Miren Lizard Shadi Que guapo Ah se puede recoger Lo que manchan las vacas Y luego no es lo que haces En silaje Bueno normalmente Solo es el comida Lo que tiran Con lo cual El chopper A ver si lo vimos antes Pero siempre Hay cosas que se repiten No sé por qué Water tank Un bicho de agua Que lo instalé Y no lo probé Lo tengo instalado Y no lo he probado nunca Y esto que hostias es Hidrofox Siloblock Cúter Es lo que es Siloblock Ya me diréis lo que es El que lo sepa Claro Bueno Transporte de animales El que llevas Dos cerdos A ver Si mira Dos cerdos Dos bajas No una vaca Dos caballos Joder Alucina Bueno esto es de chapa Esto es de chapilla Está bien Yo creo que animales En esa forma en 19 Los he tratado bien poco Y entretiene un montón Plataformas No Este no suelo usarlo Con plataforma Vale Mira el de arriba con coches Cuando se lo robes a la IA ¿Te imaginas bajar Lo que se mete a la IA para allá? Y esto que es El de abajo Ah Para llevar vehículos más anchos Una especie de plataforma más ancha Bueno Bien Está bien Este es muy bien El liberador El remolque de cerradora Contrapesos Contrapesos Mira Un botiquín allá atrás Ah no Pensé que era una cruz roja De botiquín ¿Qué coño? Es un contrapeso La imagen pensé que era No sé por qué Según lo vi Pensé que era un bicho De Un botiquín De primeros auxilios Mira el convoy Convoy agrícola Es un palé Tío Bueno Aquí sí que tienes de todo Objeto Venga Vamos a ver los objetos colocables Ya le he dado a la X Hace un ratillo Pero vale Un talaposa Y eso tampoco tengo tanto el bot Y no se me está actualizando Ni nada Pero se queda pillado Animal estatua Pero ¿Qué es esta mierda? Deco Delor Tan lucido A ver Que vale Alguien que le mola Saber Que se Ñordo Y plantado Pero bueno Yo qué sé Así va para atrás Esto Venga Hombre Que no tengo todo el día Joder Qué lenta va Tío No se me actualizó Mira que era Encendiente Te ponemos a grabar Y va a encender Por si se quiere actualizar Lo que sea Bueno pues nada No quiere La verdad que eso es lo que más mola Los colocables Y eso De lo que suelen meter Siempre hay alguna cosilla Que dicen Hostia A mí me jodió Como quedaría esto aquí O tal Sobre todo el vallado Y eso Joder Ocupa tanto espacio Luego esas tonterías Pero nada No quiero ir para atrás Y tampoco me quiero despedir Pues normalmente Cuando me despido Lleva Pues me ha dejado pillado Y tal Es cuando la máquina reacciona Nada Cartel espacio Esto que son Como silos Y esto de aquí arriba Hice café Joder A ver este Sí, tío Son Invernaderos Así ya en plan Ya desgastados Por la vida Y demás Bueno está guay Ya le dan para atrás Hace un ratillo Pero Va lenta la cosilla Claro Entonces tienes que pensar Mira Por hora 50 euros 35 euros O 15 euros No sé si dependerá Pues Del tamaño Mira el de arriba Tomates 56, 35 Y 15 euros Te daría por hora Y te vale 10 euros El precio 15 Y te vale 10 euros Por día Con lo cual El pequito Ganaría 5 euros A la hora Bueno New Granja Pero si solo De tomates Tío Sé que hay más cosillas Por ahí Que han medido No sé ni qué hora Me puse aquí a grabar Se me fue la pinza Vale Ya menos 5 Hasta las 10 No abre Donde compro el pan Con lo cual Aprovecho Compro ya el pan Compro un par de pijaditas Me vengo Me cambio Atiendo de mi padre Ese ratillo Mientras que Llega mi hermano O lo que sea Y ya me piro Fuente Una barbacoa Deco Deco Modpack Ah, yo se paso Vale En construcción En ganadera Supongo que parecido Lo que hayan metido Buah, es que va lento Tío, lo siento Ya le he dado Y no No me lo hablen No puede comer La play Hay que ahorrar Para la play 5 Me parece a mí Que no sé Si se han ya A la venta O si siguen Agotadas Y que mi madre Pero por ejemplo Hay 16 paquetes Me ha otro invernadero El full No es en granja Pero paso de abrirlo Porque luego Flexible Si lo extensión Lo siento Pero paso de abrirlo Porque luego me tiro Un año Para tirar para atrás Y luego en otros Tengo que actualizar uno Y hay 15 nuevos Pero también veríamos Juego de habilidad Y ya lo dejaríamos ahí Vale No voy a entrar Dentro dentro De cada mod Que me llame la atención Porque si no Esto es una manguera Mira American Garden House Hola como mola esto De los garages Que viejo El tío Que guapo No, de las típicas vallas Que molan Que bueno Pues hace tus pijadillas Y tal Fijo que hay más cosas que ver Pero bueno Ya noto Que está mi madre Ahí liada con mi padre Y todo aquí y para allá Ha mirado las panaderías Y todo eso Eso sí que tengo ganas De probarlo tío Hay panaderías Y hay un montón De movidas más Que se pueden hacer tío De Shaba Tío Que máquina El Shaba es un máquina Es que estoy desfasadísimo De mod Estoy desfasadísimo De farming Y de todo Dejé de subir Y aparte dejé Prácticamente De consumir YouTube ¿No? Ves algún vídeo Por ahí Pero no Entonces tengo que ponerme Las pilas A ver Qué tal están Las nuevas fábricas Y demás ¿No? Que Shaba Es un máquina Shaba Y el resto de gente Que colabora Y le ayuda Mira Como un bicho De punto de venta Y ahora más cosillas Pero bueno Yo estoy muy desfasado Mira Visión nocturna ¿Es eso? Joder No me joda Que visión nocturna Que ahora Sí tío Flipante Y que fueras de caza ¿Sabes? Bueno chicos Pues nada más Lo siento mucho Mi casa ya Ya desperta El personal Hay que ir a atenderlo Pues supongo que por aquí Tendré cosas que Creo que tengo que desinstalar Y cosas no sé Que Que tengo un montón de mierda Instalada Que hay que quitar Voy a actualizar Descargas Contenido descargable Mira El No sé si es el Rod Tiene este El Rod Me salió hoy Hay una publicidad De hecho Creo que es ese No sé que era el pack Creo que era de madera Díbalo Los mejores O los mejores valorados Por vosotros Por la comunidad Más descargados El Cheto Money Más reciente Y recomendado Porque me lo recomienda Pues te lo recomienda Básicamente Viendo lo que has instalado Pues ya más o menos Va haciendo ahí una Digo yo Que será algo así Da booty Nada más chicos A ver si mañana Pues con un poco suerte Madrugo un poquitín Y juego un poco Ya me Me apetecía anoche Pero bueno Llegué cansado Hasta mi padre Y demás Casi a las 12 Me voy para la cama Que mañana tengo que madrugar Y tal Me voy todo el día a la playa La playa Ya sabéis que cansa un montón Y entonces Por eso no jugué No dije Pues mañana Hablando un poquitín antes Aunque sea media horita Grabo algo Aunque sea de los mods Para ver que han metido Hay que ver Que me va Que me va recomendando La gente Que mods quieren Que pruebe Oye pues prueba este mod Que te va a venir bien Para esto Para aquello otro O este mapa Que te va a molar Por esto O por aquello Nada más Lo he dicho Un saludo como siempre Nos vemos en el farming Welcome Ya estamos en casa Ya estamos otra vez A Food de Estambul Aunque bueno Ahora tendré que grabar Solo el fin de semana Por semana no Nada me merece sentarme aquí Entendido tuya la play Por si se ha actualizado No se actualizo el farming Y digo Ah pues guay Se me actualizo No sé que juego era El Fortnite Que lo cancelé Solo juego a mi hijo Y mi hijo no está aquí ahora Con lo cual Para que quería que me ocupara Más espacio Lo he dicho Paciencia Darme unos días más Y ya estamos aquí A tope Echar un vistazo A los canales De estos amigos Que os nombré Y de muchos más Hay muchísima gente Que te sube farming Entre otras cosas Son gente muy válida Y gente muy competente Nos vemos en el farming Chao